Vamos a ver una vueltecita para calentar los neumáticos Casi hago un por uno ahí, pero bueno Vámonos, vámonos Rafa, vámonos Sé que no te mola esto, te mola más la nazca, pero... Vaya hombre, un poquito lento Bueno Vámonos Bueno Bueno, tuve ese tío 0.50, bueno Mal, hay mal, hay mal Un poquito mal No tanto como en la anterior Lo mismo hago algo mejor Un poquito mejor, un poquito mejor Un poquito mejor, ¿no? Yo creo que esta idea un poquito mejor, ¿no? 1.03 no está mal, tío ¿Salgo primero? No me lo creo ¿Salgo primero, tío? Puff, madre mía, tío ¿Qué va, hombre? Juan Martín Siempre que veo tu niña te viene a la mente del hino del Madrid ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? Primero, tío Primero, en la parrilla Puff Madre mía, tío Me van a llevar puesto, Buda Me van a llevar puesto, tío Como si fuera aquí Madre mía, Buda, tío Me van a llevar puesto, tío Me llevan puesto, Buda Me llevan puesto Humberto, Nicolás, Gómez, Pérez Carlos Alberto César Augusta De Roma, dos Sicilias De Puerto Rico Y... Valencia Tú pa'lante No, sí, yo pa'lante voy a ir, tío Lo que pasa es que... Gente, quiero una carrera limpia, eh Por favor Joder, tío Tiene que ser un split de mierda De mierda, mierda, mierda Me da igual, ¿no? Porque me da igual, ¿no? Tiene que ser un split de malo Puf O sea, el split tiene que ser... Yo qué sé, tío Pone el himno del Madrid, Sariel Eso tiene copyright El himno del Madrid tiene copyright Si tardé una canción que tiene copyright También te... Puedes tener problemas, tío Yo aprieto el culo, tío De inicio aprieto el culo, tío Nos quedaremos a ver si gana, Martín ¿Qué va, tío? Yo el 1-0-3 no lo mantengo El 1-0-3-0-4-8-S, ¿vale? Ese es el duelo que lo mantenga Lo que pasa es que debería de practicar más, tío Soy un pasota y ni practico ni nada Tengo la pole con 1-24 No puede ser 1-24 o 1-0-4 Tengo la pole con 1-24 No puede ser, tío No puede ser Será 1-0-4 1-0-4 Tú estás más abajo que yo, vasco Estás peor que yo, tío Tú estás peor, eh 1-0-4, eso sí, tío Joder, pues 1-0-4 Ya sí que... Pues sí que está la cosa chunga, tío Está el Bat Spencer y el Terence Hill este, tío Se viene el doblete Sí, hostia, 1-0-4 Ya te digo yo, 1-0-4 No, desde luego que si quieres ganar carreras, tío Y quedar primero Con bajar el irratín y meterte en un split de esos Pero yo que sé, tío Pues ten cuidado, vasco Es que salir primero a mí no me mola Te llevan puesto Pero bueno, tío, de todo se aprende Tú lo pasas que tienes suerte, vasco Y ahí vas a aprender, tío Aquí a mí si me llevan puesto Me jode en vivo Yo estoy estudiando, vasco Claro, tío Efectivamente, tú ves probando Te vas quitando el miedo Tú sabes lo que es el miedo de ir primero, tío Y todos los que te vienen por detrás Pues eso es lo que te digo 11-12 Nada, el Jeff Spencer y el otro no salen 1-0-4 Se puede mantener Y luego está el 1-0-3 El 1-0-3 Es que la gente te va a querer adelantar desde la primera curva, tío Ya verás ¿Usted qué pasa? ¿Se han quedado dormidos o qué coño, tío? Vamos a ver Luego habrá que esperar los dos minutazos también para que estos se pongan Esos dos, ¿qué pasa? ¿Que están AFKs o qué, tío? No lo entiendo O su primera carrera, a lo mejor es su primera carrera Puede ser su primera carrera El retrovisor no lo voy a mirar No, hombre Eso se lo tienes que mirar, tío Madre mía, salgo primero, tío Puff Salir primero, tío Madre mía, Buda Me van a llevar puesto, tío Y encima, escúchame, tío El primero va por el anillo este... O sea, por el anillo no Va por el exterior, ¿sabes? Pfff Si, mira, el primero... Yo aquí... En las carreras estas, tío El primero lo pondría a la derecha ¡Hostia! Ya, 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 ya Green flag, green flag Casi me voy a ir de varetas, tío Casi me voy a ir de varetas, tío Casi me voy a ir de varetas, tío El siguiente carro es el líder Que cabrón, tío Que cabrón, tío Que cabrón, tío Uy, algo ha pasado atrás, tío Uff Los dos la hemos tomado mal Ya hay uno que se ha ido, tío Ahora me he ido yo ahí en la curva esta, tío Voy a poner el tiempo, que esto me gusta verlo Para saber lo mal que voy Uff Que cabrón, tío Como lo ha controlado ahí Tío Que si yo lo llevo puesto, tío Que si yo lo llevo puesto, tío Ay, me he ido yo, tío Me he ido yo Un segundo más lento, tío Es que estoy corriendo fatal Buah, que mal Que mal Que mal Que mal, tío Que mal Que mal, tío El por uno ese Me jode el por uno, tío Me jode el por uno, porque Ay, que mal, tío Con más jodido, eso La curva la tengo que practicar mucho más Got ten left to go Uff Uff Pues se me ha ido, tío Se me ha ido el coche ahí Uy, va Se me ha ido ahí un poquillo Mira, tío Eh Tío Estoy concentrado, tío Estoy súper serio, tío Y he hecho 1-0-2, ¿sabes? Antes, eh No está nada mal, eh Vamos a ver Vamos a ver Le he dado, tío Ha sido culpa mía Ha sido culpa mía Así culpa mía, así culpa mía Así culpa mía No ha dado el por cuatro, pero... Fatal, 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 fatal... Fatal, fatal, fatal... Esta vuelta fatal, tío... Ok, you are the leader... Y esa frenada fatal también ahí, tío... A él la chica no se le da bien... A él la chica no se le da bien... No se le da bien, tío... Masustado ahí, tío... Abriendo hueco, abriendo hueco, tío... Uff... Qué chungo está esto, tío... Y todo eso, tío... Está pegado, eh... Aún está ahí pegado, eh... Aquí lo que se paga caro es el fallo, tío... Como ahora, por ejemplo, ¿sabes? A mí me he trastabilizado un poquillo... Ay, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado... No sé cómo lo ha hecho, pero lo ha hecho muy bien ahí... No sé cómo lo ha hecho ahí, tío... Lo ha hecho bien, tío... Pero tío que ha sido un segundo en esa vuelta, ¿sabes? ¡Gracias! En las dos vueltas Estas dos curvas Él las hace mejor que yo, tío Creo que las hace mejor que yo El chico de calor hace, tío Baja la ventanilla del Mazda, Buda ¿O aire acondicionado o algo, tío? Un accidente por ahí La chicana, él no se le da bien 50 Y estoy perdiendo tiempo otra vez Madre mía, niño Gracias por el follow A mí no sé ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal esa, tío! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! La bandera amarilla, tío No sé si ha tirado la toalla o qué, tío ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! El sin Stevenson Mamma mía, tío Pero es un split de mierda, tío Luego vemos el split ¡Hombre! ¿Qué dorsal tenía? El ocho Bueno, pues yo qué sé, tío Pues yo qué sé, tío El sin Stevenson Sorry for contact Hostia, se ha ido, tío Se ha ido, tío Qué lástima El sin Stevenson se ha ido Le iba a decir por el contact ese que ha habido, tío Que no ha contado, pero, oye, yo qué sé, tío Ha sido una cerdada, pero bueno Vamos a ver la vuelta, a ver qué tal Ah, oye Hostia, ¿cómo se llama este chico, tío? Joder, me han violado en la primera curva Me han violado en la primera curva Sí, tío Sweetie, gracias por ese follow Y... Es que no sé quién es, tío Gansamita ¿Cómo se llama este chico, tío? ¿Cómo será? ¿Cómo puedo ver quién es, tío? Es que no sale el nombre en coreano, no No sé cómo mirarlo No sé cómo mirarlo, tío El que ha dado follow no sabría cómo mirarlo No, no, no tengo ni idea, tío Saludos de Puerto Rico Saludos, artista Claro, hombre Está guapo, tío Me hubiera dado igual quedar segundo, ¿no? Pero yo qué sé Ya que estábamos, tío Pues yo qué sé Podría que intentarlo, ¿no? Mirad, por ejemplo Ese tiene lag Este tiene lag A ver El azul Se lo he llevado puesto Ahí está Se lo he llevado puesto el azul El azul se lo he llevado puesto, tío Ya el blanco va perdido Ya el blanco va, pues eso, tío Ya va nada, tío Acaba en 1-3 Sonic Acaba en 1-3, tío Es que creo que es uno de los coreanos Pero No es Wayak Wayak Nim no es No sé quién es, tío Ah, ya sé cómo lo puedo ver, tío Espérate Ahora lo veo Sí, hombre Ahora cuando venga aquí lo veo Hostia, se va sin el capó, tío Uy Sin el capó Pues ya está Sin capó Pues ya está Fuera, tío Este se sale de pista Se sale de pista Hostia, Estrella Galicia Hostia, qué guapo, tío Escúchame Hay una skin de la Estrella Galicia En serio, tío Hay una skin de Estrella Galicia Yo es que llevo Coca-Cola, tío El resultado de los nombres No El que me ha dado follow Que es un coreano, tío Y por saber quién era Aquí Aquí ha sido donde le he dado yo el toquecillo, tío Pues Hostia Yo pensaba que había tenido más culpa, eh Pensaba que había tenido yo más culpa, eh No sé, tío ¿No? A ver, voy a echarlo más para atrás, ¿vale? Porque esto hay que verlo desde atrás Yo pensaba que había tenido más culpa Me deja sitio Realmente me deja sitio, eh Sí, es verdad que me abro, eh Sí, es verdad que me abro, tío Yo tenía que haber seguido Es verdad que me abro No, quizás No debería haberme abierto tanto Sigo pensando que ha sido culpa mía Y tú has invadido Era entrado en la tazada buena No te quites la culpa Que no, cabrón Qué cabrón, tío Si es que no puedo eso, tío Claro, yo creo que él también se abre mucho Pero él respeta Él respeta la trazada exterior Él respeta la trazada Ahí ha girado la ruedecilla Porque ya la ha visto Pero mira, ves aquí, Buda Ves la reya esta que hay ahí, tío Yo creo que esa es la que divide Esta, este ¿Cómo decía? El exterior del interior, tío Es fallo tuyo, ¿no? Es fallo mío, Alvarito Lo sé, lo sé Es fallo mío, tío Porque si yo no me hubiera abierto Y hubiera seguido por este lado Si yo hubiera seguido por este lado Tenía que haber seguido por este lado Pensaba que lo pasaba, tío Pensaba que lo pasaba Es fallo mío Ha sido un toquecillo de mierda, tío Ha sido un toquecillo de mierda, tío No puedes ir por ese lado Él no te ve seguro por el FOV Hombre, pero escúchame Desde que le piso el este Que tiene que ser por aquí más o menos Por aquí más o menos Ya le tiene que avisar Cocha a tu derecha Aquí más o menos voy bien Yo diría que esto Lo estoy haciendo bien Pero aquí tenía que haber frenado más Haberme subido a los pianos Y haber frenado con los pianos estos, tío Él lo ha hecho bien Además ha apurado la suya, tío Lo ha hecho bien Él lo ha hecho bien Ha sido un toque de mierda Eso es verdad, tío Ha sido un toque de mierda, tío Pero es verdad Ha sido culpa mía Tienes que frenar más, Antra Sí, sí, tío Ha sido culpa mía Totalmente, totalmente, tío Totalmente, tío O sea, antes lo... Hombre Yo en este caso Cuando pasa eso También te digo yo De que freno Y me echo a un lado, eh Por evitar el... Pensaba que lo pasaba, tío Es que pensaba que lo pasaba No, no Fallo mío Fallo mío Fallo mío Totalmente, totalmente fallo mío No ha contado No ha contado Hostia, esto, tío Hijo de puta, tío Hijo de puta, tío Hijo de puta, tío No te preocupes Que te doy otro toquecillo Y te pongo bien ¿Has visto, Buda, tío? Te toca en el culete Luego te pego delante Y te pongo bien, tío, eh Swifty Él iba más rápido que yo ¿Seguro, tío? Él iba más rápido que yo ¿Tú crees? Yo creo que no, tío ¡Hostia! ¡Ah, espérate! Que este es el que se la tenía jurada De antes, tío ¿Ves? Esto es lo que me da asco, tío Esto es lo que me da mi asco, tío ¿Ves? Esto sí que es Para reportarle, ¿sabes? Esto sí que es Para reportarle, tío Porque él va a dar No frena O sea, él va a dar Ni frena ni nada, tío Ni frena ni nada, tío Eso es una guarrada, tío Aquí, tío Casi, casi Que frenamos los dos Mira, frenamos los dos Casi a la par Frenamos casi a la par Clean, clean ¿Vale? Y solo que yo Voy por la derecha Porque veo el huequecillo Que él deja Él lleva Lo que dice el Buda Él lleva la trazada buena Pero no sé, tío Yo Si hubiera Si hubiera pillado el piano Si hubiera pillado el piano Un poquito más Para frenarme el coche Yo creo que lo adelantaba Y no le tocaba Pero es culpa mía Es culpa mía Es culpa mía, eh Ya Jonathan Ya Yo no me voy a molestar En la NASCAR Me pegó uno, tío Que iba a segundo Iba a segundo, tío O primero Ya no me acuerdo, tío Y me pegó en el Tú sabes En la NASCAR Cuando está la salida De la última curva Pues te pega un toquecito El toquecito este Que le pego yo Que no cuenta Pues eso te lo pega Te desestabiliza Y ha tomado por culo, tío Y eso Eso lo han hecho Muchas Y además lo veo yo Muchas veces No me ha dado tiempo A pedirle perdón Y nada No me ha dado tiempo A pedirle perdón, tío Pues sí que ha sido culpa mía Sí, sí Totalmente, tío Es el Nightly Sado ¿Qué pasa, Sado? Es un toque muy pequeño Ya, hombre Pero, tío Cuando hago las cosas mal Me jode Me jode más Cuando soy yo El que lo hace mal Que Que cuando Que cuando me lo hacen a mí Cuando me lo hacen a mí Cuando me lo hacen a mí Pues bueno, tío Voy a ver Voy a ver el split Voy a ver el split Solamente por El quinto, tío Me van a meter en el cuarto 0.45 3.40 Ahora tengo que subir a 4, ¿no? Pues estoy como en la NASCAR, tío Estoy como en la NASCAR La NASCAR la tengo un poquito más alta Pero bueno Un incoming Este se llama también un incoming, tío Se le puede wispear, ¿no? A este le puedo wispear, ¿no? Ahí va ¿Puedo wispearle, tío? Lo voy a wispear, tío Se voy a decir, tío Sorry por el... Sorry Send friend request ¿Cómo se me ha mandado un privado aquí, tío? No entiendo... Ah, mira Aquí está Send mensaje, tío Aquí está Send mensaje Last raid ¿Cómo es pensar? Pensaba Zos, está así, ¿no? Pensaba, es así, ¿no? Sebas ¿Qué horas por ahí? Ni idea, tío Las 5, las 6 ¿Qué más da? Es viernes, tío Las 5 y 39, tío Pensar es así, ¿no? A ver, voy a mirarlo aquí, tío No se caga a las gilipollas Y... Thought, ¿no? Pensaba Espérate, va a ser más fácil Que ponga pensaba Y lo ponga en inglés Vale Es así, tío Eso es tocar, tío Algo Buda, tío No sabes inglés Tienes que aprender inglés, macho A ver Podemos poner un... Sorry for small contact Perdona A ver Perdona Por el contacto Por el contacto Pensaba que ya te... Había pasado Pero invadí tu línea, ¿no? A ver Sorry for the contact When I passed you I thought It already happened to you Already happened No, tío ¿Cómo va a ser already happened, tío? Pensaba que Ya te había adelantado A ver I thought I already passed you But I invaded your line Vale, voy a poner eso así Submit ¿Vale? ¿Qué te parece, Buda, tío? Hay que ser cortés, tío Sorry Not sorry No sé si suele ser para eso Má Tarde ya Tarde, 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 tarde ¿Quién tienes por ahí? ¿Estás pidiendo perdón por algo? Cuidado que viene el Rafa, tío Cuidado que viene el Rafa, tío Ojo que viene el Rafa, tío, eh Ojo que viene el Rafa, eh Invedió la línea del otro Auto, solo eso Sí No, pero tío Yo qué sé, tío A mí No me gusta ser un cerdo, tío Ya te digo yo que no